Yo, auntie, yo, auntie Yo, auntie Que todo esto me envidia, lo sé Yo que a ti nadie te quiere, roce Yo que me quieren ver mal Pero yo voy pa' arriba, no se les va a dar Que todos suenan iguales, solo sé Yo tener roles pa' teca y pillo Una mansión frente al mar Pero si se me duerme, no va a despertar Yo nací de barrio, pero se hace falta Yo voy a comernos los tutis y me paro en la esquina Siempre, con las mujeres más finas Yo en mi mente de letra tengo una mina Vos, que tiene, está listo, me voy a ir preparando Si es que no sabe lo que se avecina Yo voy a emplazar mi doctrina Siempre, ando con Cristi y Cristina Voy siempre la lenta Brejo como en la menta Tú veis mi sirvienta Ayer se fue contenta Muchos de mí hablaron que sea real Es otra historia Muchos me escucharon, mi voz se va a quedar Yo me muero, yo me vi, ya lo sé Yo casi nadie se quiere, no sé Yo que me quieren ver mal Pero yo voy pa' arriba No se les va a dar Que todos suenan iguales, solo sé Yo tener roles pa' teca y pillo Una mansión frente al mar Se me duerme, no va a despertar Yo on ti, yo on ti Yeah, yeah, yeah Yo on ti